El plan lo que significa es recuperar el espacio que en su momento perdió el peatón, peatonalizando calles, bajando a cota cero para el tema de sillas de ruedas, menosvalías, carriles bicis, se ha amabilizado el espacio en la ciudad y lo único que hay que seguir trabajando en ello. Por ejemplo, el bus urbano todavía comparte espacios con el vehículo particular con malas regulaciones y la segunda fase debe hacer hincapié en ello.